La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es que me estoy enamorando cada día más de ti Contigo me pasa algo raro que no sé qué decir Es que me estoy enamorando cada día más de ti Contigo me paso algo raro que no sé qué decir Es que tú eres mi diosa, eres mi reina hermosa Es que tú eres mi diosa, eres la más hermosa Y mi amor sé que está la respuesta La pieza en el rompecabez que necesita mi vida Es que me estoy enamorando cada día más de ti Contigo me pasa algo raro que no sé qué decir Es que me estoy enamorando cada día más de ti Contigo me pasa algo raro que no sé qué decir Al ver tu sobrino y al dormir Cuando ayer te papu iré a arte Ricky Flow le abriarte Chau, se pega papu Mami, tú tienes la pieza en el rompecabezas Ven que yo te quiero, que por ti me muero Lo que estoy sintiendo es un amor sincero Mami, tú tienes la pieza Que hay en el rompecabezas Ven que yo te quiero, que por ti me muero Lo que estoy sintiendo es un amor sincero Adorando cada día más de ti Adorando cada día más de ti Contigo me pasa algo raro que no sé qué decir Lo que estoy sintiendo es un amor sincero Mami, tú tienes la pieza Que hay en el rompecabezas Ven que yo te quiero, que por ti me muero Lo que estoy sintiendo es un amor sincero Adorando cada día más de ti Contigo me pasa algo raro que no sé qué decir ¡Gracias por ver!